Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Las palabras claras Que nos despierten antes de hablar Me quedo a ver si todo da lo mismo Me juego a hacer lo que llaman distinto Lo siento a mis espaldas, algo está por venir Y si no pasa nada, les hablaré de ti Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Las palabras claras Que nos despierten antes de hablar Me acuerdo ayer que estaba en el abismo Parece ser que nada es tan distinto Lo siento a mis espaldas, algo está por venir Y si no pasa nada, les hablaré de ti Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Las palabras claras Que nos despierten antes de hablar Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Cuánto tiempo para pensar Cada día cuesta encontrar Las palabras claras Que nos despierten antes de hablar Gracias por ver el video